... Bueno, buenos días ahora. En esta mesa me acompaña el Teniente Alcalde Menzey Navarro, Consejal de Urbanismo y también Pilar Sánchez, la Jefa de Urbanismo del municipio de Mogam. Bueno, hemos querido hacer esta rueda de prensa en base a la inquietud que tienen determinados vecinos del municipio de Mogam, sobre todo aquellos que tienen su segunda residencia en las zonas turísticas, y bueno, queríamos darles las explicaciones oportunas. En primer lugar, decir que este ayuntamiento no va a dirigirse en contra precisamente de estos residentes, por la sencilla razón, que tienen unos derechos ya consolidados, pero si bien es cierto, tenemos que aclarar una serie de aspectos importantes que es lo que va a ahondar ahora el compañero Menzey. Para ello le hemos hecho una presentación con una relación de leyes a las cuales las administraciones locales nos vemos impedidas a la hora de ir mucho más allá de lo que nos gustaría, porque tenemos que cumplir las leyes todas supramunicipales desde el Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canarias. Pero bueno, lo que sí queremos transmitir en un primer momento es un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Le voy a dar paso al compañero Menzey, que es el que va a hacer la exposición de la diferente legislación que nos afecta directamente, no solo al municipio de Mogam, si quiero adelantar, a todos los municipios turísticos de Canarias y que por parte de esta alcaldesa y como vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias tendré que llevar a la próxima junta este punto, porque es un problema que ya empezó en el municipio de San Bartolomé de Tirajana hace unos cuantos años y que bueno, que ese problema se va a ir replicando en todos los municipios que lleva en a cabo la iniciativa del plan general en cada uno de sus municipios y que creo que por responsabilidad municipal está expandido por todos los municipios turísticos de Canarias y creo que por responsabilidad tenemos que abordar y poner sobre la mesa ante el Parlamento de Canarias que esta realidad que ya está consolidada y lleva muchos años entre nosotros en las zonas turísticas pues alguna solución tendremos que darle entre todos. ¿Mensei? Gracias alcaldesa, efectivamente hemos hecho un pequeño powerpoint muy básico en el que de alguna manera tratamos de clarificar cuál es toda la realidad que gira en torno al asunto objeto de la presente rueda de prensa estamos efectivamente con el Plan General de Ordenación Urbana de Mogam y estamos trabajando lo que viene siendo exclusivamente la parte estructural del plan así das cosas, hay una prelación de leyes desde la ley 7 barra 95 de 6 de abril que pueden ver en la cúspide de, bueno, la pirámide esta, ¿de acuerdo? hasta la base que efectivamente es el Plan General de Ordenación Urbana de Mogam que es el estructural que es el que estamos trabajando hay una serie de leyes y de planes supramunicipales jerárquicamente ordenados a los que necesariamente el Plan General se tiene que adecuar donde nos tenemos que enmarcar a la hora de elaborar nosotros nuestro plan y para despejar cualquier tipo de duda que tenga que ver con este asunto hemos extraído de la memoria o del preámbulo de cada ley o de cada plan al que se hace mención en esta pirámide de que efectivamente esto es así respecto de que el Plan General efectivamente jerárquicamente hablando está en la base de la pirámide y necesariamente tenemos que estar incardinados o enmarcados dentro de esa regulación supramunicipal empezamos efectivamente con la ley 795 de 6 de abril que fue modificada por la 14-2009 en cuyo preámbulo, ¿vale? dice necesariamente, y si me permiten les leo textualmente además la ley tiene una incidencia determinante sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística como vehículos formales a través de los cuales se pretende obtener una rigurosa ordenación del sector de tal manera que los planes insulares de ordenación que son los PIOs que todos conoceremos con las previsiones turísticas que la ley obliga a incorporar a ellos se posicionan jerárquicamente sobre cualquier otra figura del planeamiento municipal que se tiene que adaptar necesariamente a aquellos es decir, todo lo que nosotros vayamos a redactar o hacer desde el municipio de Mogán necesariamente tiene que ser respetando la ley de ordenación del turismo de Canarias además dice la configuración del plan insular de ordenación perdón, como instrumento de ordenación turístico-urbanística urbanístico-turística y de los recursos naturales del archipiélago condicionado a las previsiones de la ley que incluso obliga a que la vigente ley reguladora de los PIO se adecue a ella disposición adicional primera y a los que debe adaptarse todo el planeamiento urbanístico municipal por lo tanto, estos extractos que nosotros hemos seleccionado del preámbulo de la ley 795 claramente acreditan que efectivamente el plan general situado en la base de esta jerarquía normativa tiene que adecuarse a la ley de ordenación del turismo seguidamente hablamos del plan insular de ordenación cada isla tiene su propio plan insular de ordenación y el de Gran Canaria efectivamente dice en su propia memoria en el mismo año en que se aprueba el PIO se dictó la ley 19-2013 por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canaria de forma que en el acuerdo de aprobación definitiva de estos textos textualmente se dice que el apartado tercero de la disposición transitoria tercera de la ley 19-2013 por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canaria establece que los instrumentos de ordenación insulares que a la entrada en vigor de dicha ley hayan sido aprobados provisionalmente podrán proseguir su tramitación y resolverse definitivamente conforme a las determinaciones legales vigentes previamente sin perjuicio del deber de adaptación y de la observancia de las normas de aplicación directa contenidas en ambas directrices de ordenación ¿vale? a continuación en cuanto a la aplicación dice en el supuesto de contradicción entre las determinaciones del plan insular de ordenación y las disposiciones establecidas en la ley 19-2013 de directrices por las que se aprueban las directrices de ordenación general bla 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 prevalecerán estas últimas sin perjuicio de que si las disposiciones del Pío de Gran Canaria fuesen más restrictivas que las previstas en la señalada 19-2013 prevalecerán las del instrumento de ordenación en los supuestos en que dicha ley lo permita discúlpeme que lo lea textualmente pero quiero que ustedes vean que efectivamente en la propia memoria del Pío se dice que jerárquicamente un plan está situado respecto del otro y todo respecto de la ley canaria ¿de acuerdo? continuamos y debajo del Pío jerárquicamente hablando se encuentra el PT-OTIS el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla de Gran Canaria y efectivamente en la memoria también del PT-OTIS se dice textualmente para la consecución de sus fines de sus fines el PT-OTIS de Gran Canaria se apoya en el modelo turístico del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que es el Pío de Donde Dimana y en ocasiones lo matiza ¿vale? un desarrollo más largo de esta realidad que hemos sintetizado lo verán ustedes en la memoria del PT-OTIS en los folios 5 y 6 pero donde nos permitimos muy concretamente señalar esto para que ustedes continúen viendo la suplencia en cuanto a la jerarquía de las leyes y de los planes y efectivamente en la base de la pirámide nos encontramos con el Plan General de Ordenación que de alguna manera insisto tiene que enmarcarse dentro de todas las leyes superiores y de todos los planes superiores dígase Pío Plan Insular de Ordenación dígase PT-OTIS ¿de acuerdo? de alguna manera para intentar garantizar lo que venía la alcaldesa defendiendo inicialmente tenemos el artículo 25 de la ley 2.2013 de renovación y modernización turística de Canarias que permite de alguna manera la convivencia entre las zonas residenciales y las zonas entre lo residencial y lo turístico ¿vale? y el artículo 25 de esta ley 2.2013 de renovación y modernización turística de Canarias dice en su apartado primero que es el más importante porque el segundo y el tercero de alguna manera viene a explicar cómo se articula lo previamente dicho en el antecedente dice el planamiento urbanístico o los planes de modernización mejora e incremento de competitividad dividirán los recintos de intervención del suelo turístico donde coexistan usos turísticos y residenciales bien por residencialización de establecimientos turísticos bien porque el planamiento anterior perdón sí repito disculpe el planamiento urbanístico o los planes de modernización mejora e incremento de la competitividad dividirán los recintos de intervención el suelo turístico donde coexisten usos turísticos y residenciales bien por residencialización de los establecimientos turísticos bien porque el planeamiento anterior permitía indistintamente ambos usos con objeto de encauzar su especialización en áreas de uso turístico exclusivo de uso residencial exclusivo o de compatibilidad ¿de acuerdo? de ambos usos residencial turístico y esto de alguna manera es el artículo 25 insisto de la ley de renovación y modernización turística de Canarias cuya ejecución evidentemente corresponde al gobierno de Canarias con todo esto lo que hemos tratado de hacer efectivamente es despejar cualquier tipo de duda respecto de que el plan general poco menos que puede hacer lo que entienda oportuno el ayuntamiento de Mogar respecto de su suelo no hay todo una jerarquía normativa superior y unos planes insulares de ordenación y PT-OTI superiores al plan general respecto de los cuales necesariamente y jerárquicamente estamos en la base y además tenemos que estar enmarcados a la hora de nosotros redactar nuestro plan en toda esa normativa superior espero haberme explicado con suficiente claridad ¿y dónde en base a la relación que ha dicho el compañero Menzey y dónde está la inquietud de los vecinos sobre todo de aquellos vecinos que iniciaron y se han congregado en plataformas y demás precisamente no en la residencialización propiamente dicha del camarero que trabaja en la zona sur y vive en el apartamento ¿vale? y que su complejo puede estar residencializado que es lo que ha dicho Menzey sino en la segunda residencia que es donde están esos complejos sobre todo esas plataformas que se han generado que quieren una parte del año estar y disfrutar de su propiedad y después también explotarla es decir explotarla por sí mismo pues a un extranjero durante algún tiempo ¿cuál es el problema de ellos? que toda la prelación de leyes que ha dicho Menzey ninguna de las leyes le da cobertura ninguna entonces yo invito a esas plataformas y a esos vecinos a que entre todos porque no es un problema solo de Mogán repito es un problema de todas las son los municipios turísticos de Canarias de ir e instar al Parlamento de Canarias a que se ponga sobre la mesa el debate de la segunda residencialización ese es el problema que estamos teniendo es decir no el camarero que vive en la zona turística que tiene un complejo residencializado en la zona turística donde el artículo 25 de la ley de renovación turística de Canarias pues le da cobertura ¿vale? uso mixto uso exclusivo turístico uso exclusivo residencial o la compatibilidad no el problema está ahí pero es que ellos no tienen cobertura legal entonces esa cobertura legal hay que ponerla encima del Parlamento de Canarias abrir ese debate porque hasta ahora todas las administraciones supramunicipales han rehuido de ese debate y ya estamos hablando que este debate se inició con la aprobación inicial de San Bartolomé de Tirajana entonces han pasado muchos años ¿vale? y a día de hoy las administraciones competentes no han entrado con valentía a definir o a regularizar esa situación o por lo menos una mesa de trabajo donde se oigan a las diferentes partes y en base a ese resultado de esa mesa de trabajo pues sacar una conclusión por tanto tampoco el Ayuntamiento de Mogán por lo que hemos podido hablar en prensa tienen la competencia de inspección ni de sanción por hacer un uso indebido de esta residencialización o de esta segunda residencialización además esa no es nuestra guerra y no vamos a meternos ahí porque no tenemos la competencia para eso ¿vale? la única competencia que tiene el Ayuntamiento en relación a eso es que si hay una obra ilegal se vaya a la Policía de Urbanismo y actúe pero nada más no tiene otra competencia la competencia inspectora para saber si se cumple o no la relación de leyes que hay ahí que ha denominado Mensay es el Gobierno de Canarias por tanto el Ayuntamiento de Mogán insta a las plataformas y a todos los vecinos que estén en esta situación de Canarias no solo de Mogán sino en las zonas turísticas de Canarias a que se constituyan en cualquier fórmula y se abra el debate en el Parlamento de Canarias porque los municipios estamos encorsetados y no tenemos capacidad reguladora para ello ¿dónde vamos a tener capacidad reguladora para ello? en ese artículo 25 que dijo Mensay que si bien es cierto ahora estamos en la estructural cuando una vez finalice la estructural que es donde está ahora el periodo abierto de alegaciones nos iremos a la pormenorizada y la pormenorizada es ir ámbito por ámbito ir suelo por suelo turístico y decir qué complejo se quedan residencializados qué complejos se quedan turísticos o qué complejos se quedan mixtos pero para eso tenemos que hacer un estudio previamente un estudio pormenorizado que nos dé y nos arroje luz sobre cada uno de los ámbitos ¿vale? entonces hacer un llamamiento a la tranquilidad sobre todo a aquellos vecinos de segundas residencias que son los que están constituidos con plataformas o también a todos aquellos extranjeros que tienen propiedades en Puerto Rico y que vienen seis meses en Puerto Rico en algún sitio turístico del municipio de Moan que vienen seis meses a disfrutar de nuestro destino que se queden tranquilos en ese sentido ¿vale? porque nosotros no vamos a ir contra nadie primero porque tampoco es competencia nuestra de ir contra nadie ¿vale? eso es el gobierno de Canarias en todo caso que tiene la titularidad y para eso tiene la labor de inspectora y que bueno y que no se ha hecho hasta el momento ni tampoco eso que se ha dicho en prensa de la capacidad de expropiar nosotros no vamos a expropiar a nadie bajo ningún concepto que sí lo recoge la ley pero tampoco esta alcaldesa y este grupo de gobierno no tienen el ánimo en absoluto para dejarlo claramente de ejecutar esa figura jurídica ¿vale? así que que por mi parte yo creo que he estado claro las limitaciones que tienen las administraciones locales son las que son yo creo que han estado bien explicadas y en el caso de articular el artículo 25 la ley renovación turística de Canarias no es el momento oportuno ahora porque estamos llevando a cabo el plan general estructural es decir es la estructura de un edificio y cuando se tengan que poner las puertas las ventanas de ese edificio es en la pormenorizada ¿vale? pero para eso todavía queda bastante tiempo ¿vale? entonces Pilar ¿tú quieres observar? no, está en información pública está hasta el 20 de octubre sabemos que el mes de agosto fue inhábil en cuanto a los plazos a correr pero desde el ayuntamiento de Mogam se sigue atendiendo a toda la población que lo necesite ya la semana que viene haremos un recorrido por los diferentes barrios del municipio hay determinados barrios donde no se va a ir por ejemplo Playa de Mogam porque Playa de Mogam sigue estando en lo mismo que con el plan de modernización que ya no está en vigor pero con las normas subsidiarias para aclarar Playa de Mogam la zona marinera y la zona del Peri sigue siendo residencial y lo turístico es lo que conocen ustedes que es del campo de fútbol hasta el Hotel Correal más o menos por ahí después los caideros sigue siendo residencial ¿vale? y donde realmente las zonas lo que he dicho anteriormente para no repetirme más donde tenemos que aplicar ese bisturí en la pormenorizada son en el resto de los ámbitos donde está mezclado el residencial con el turístico ¿vale? entonces ¿cualquier pregunta? estamos aquí ¿qué posición pasó con el ayuntamiento? efectivamente no tienen competencias pero antes comentabas que iban a ir a la junta de los municipios turísticos para intentar plantear este asunto ¿qué intención? hombre esta intención es ¿por qué? porque estas personas llevan durante muchísimos años llevando a cabo una segunda residencialización con unos derechos que me imagino que ya también tendrán consolidados y es como pasó con la vivienda vacacional es decir son productos o nuevas residencias que vienen de nuevas donde la ley ha quedado prácticamente obsoleta no ha ido aparejado pero si bien es cierto que cuando se intentó en esa primera fase del plan general de San Bartolomé con esas plataformas que el gobierno de Canarias se activara o se activara para regular la situación la verdad que les dieron la espalda y es una situación que no hay que darle la espalda yo creo que hay que actuar con valentía desde la administración competente que en este caso es el gobierno de Canarias el parlamento perdón de Canarias el parlamento no el gobierno el parlamento de Canarias porque la situación no se circunscribe únicamente a Mogán ni a San Bartolomé ya le he dicho a todos los municipios turísticos de Canarias y esto lo elevaré yo en la próxima junta general de la Asociación de Municipios Turísticos porque es un problema que hoy le toca a Mogán ya le tocó a San Bartolomé pero mañana a Arona le pasará lo mismo a Deje a Guiadizora a Teguise a Yaisa a todos en general en San Bartolomé casi se ha llegado a paralizar por la cantidad de alegaciones que se han presentado y a fecha de hoy todavía pues no se han podido resolver pero también otro problema que tenía San Bartolomé era que empadronaba a gente o se empadronaban las personas pues en los distintos establecimientos turísticos en los que ya vivían residencialmente aquí en Mogán cualquiera puede presentar el padrón en ese lugar donde viva donde residen sí es una ley nacional de empadronamiento y como bien ustedes saben ellos se pueden empadronar en cualquier sitio de hecho nosotros desde servicios sociales tenemos empadronados a determinadas personas sin hogar porque la ley lo ampara sí pero en los que son zonas turísticas establecimientos turísticos es una ley nacional entonces esa ley nacional choca también con las leyes que hemos estado hablando hasta ahora pero ese es el debate pero el debate no está en el seno del Ayuntamiento de Mogán el debate está en el Parlamento de Canarias cuando se dice que hay que proteger los zuelos turísticos pero a la misma vez los estamos residencializando pero qué es lo que está haciendo el Parlamento de Canarias o el Gobierno de Canarias para que eso no vaya más entonces ahí es donde está el debate no en el seno de los ayuntamientos cuando tramitan su plan general es en el seno del Parlamento de Canarias que hay una confrontación de intereses ahí por lo menos la propuesta no la propuesta es que se genere una mesa de trabajo en el Parlamento de Canarias donde se oigan a todas las partes ¿vale? y por lo menos empezar a caminar porque como le he dicho San Bartolomé hace como 5 o 6 años que intentó tramitarlo Mogán lo está tramitando pero esto es continuaremos con los municipios turísticos tramitando y también les digo una cosa esto es un fracaso de todas las administraciones por la sencilla razón que una parte de la residencialización de las zonas turísticas que no es la segunda residencia de lo que estamos hablando ahora es porque tenemos una maraña de leyes donde el mínimo un plan general en los municipios turísticos pues dos décadas o si no más entonces ¿eso qué hace? no poder habilitar suelo en las zonas que tienen que habilitar suelo urbano o urbanizable para poder construir viviendas y liberar esa carga residencial en las zonas turísticas claro pero es que ese es el gran fracaso de las administraciones Mogán tiene unas normas subsidiarias desde el año 86 San Bartolomé creo que su plan general es desde el 96 Arona tiene normas subsidiarias desde el año 87 y así todos los municipios turísticos tenemos un grave problema de planamiento porque se dilata muchísimo su aprobación y hace que no tengamos bolsas de suelo de crecimiento urbano para darle cobertura a la gran masa de empleados que residen en las zonas turísticas porque esas personas tendrían que residir en viviendas asequibles y con todos los servicios aparejados para liberar precisamente la planta extrahotelera en las zonas turísticas y ese es otro de los grandes problemas que estamos teniendo por tanto entre todos la matamos y ella sola se murió y si no reaccionamos pues el problema va a seguir existiendo y coexistiendo durante años y al final lo que estamos haciendo es reducir el suelo turístico en las zonas turísticas porque al final lo que estamos haciendo es residencializar porque a medida que pasan los años más se residencializa entonces un turista no va a venir a una zona turística donde comparten en una misma unidad alojativa la mitad residentes y la mitad turística porque son dos funciones distintas es decir yo quiero descanso y yo quiero diversión no puede ser no pueden coexistir las dos ¿ya no lo contempla la mitad turística? sí, sí, sí claro pero tenemos que ponerle un tope es decir lo que no se puede hacer es que Puerto Rico a una década vista sea todo residencial porque entonces ¿qué hacemos con todas las zonas comerciales? ¿qué hacemos con los taxistas? ¿qué hacemos con toda la economía local que gira alrededor de una zona turística? la matamos entonces esto hay que ponerle un coto pero no solo a Mogán esto hay que ponerle un coto en general en las zonas turísticas de Canarias y para eso necesitamos planes generales más de más rápida agilización por parte del gobierno de Canarias para habilitar suelo urbano para que lo que he dicho anteriormente esa masa de población que vive y trabaja en las zonas turísticas vaya a donde tiene que ir con todos sus servicios con colegios con centros de salud con todo ¿el tema del número de afectados no lo tenemos y en relación al don Paco y al doñana es algo que tendremos que ver en la pormenorizada ¿vale? es en la pormenorizada donde tenemos que ver esa zona ¿se podría hacer, no? sí se podría contemplar se podría estudiar pero en este momento no toca donde toca es en la pormenorizada ¿pero en este plan que se ha publicado se podría establecer los dos y luego en la pormenorizada decidirlo? claro pero exacta no para eso nosotros hemos decidido irnos a la pormenorizada ¿vale? ¿para qué? para llevarlo con ese estudio que he dicho anteriormente riguroso donde al final se decida quién se convierte residencial y quién sigue como turístico aquí lo dice la compañera ¿existe el riesgo de que se bloquee el plan general de gobierno? ¿no pasa con el desamparo de gobierno? no ¿no? no ¿pero por el volumen de alegaciones? el volumen de alegaciones se tendrá que contestar pero por eso no puede ser excusa para no sacar un plan general ¿no se pone en retraso? ¿cada parte está diversificada? claro exactamente ¿de hecho el plan puede continuar con algún punto como quizás este que se tenga que responder o retrasar no, no el plan general va a continuar tendrá su respuesta una vez que concluya el 20 de octubre ya como medio propio que hemos asumido GESPLAN contestará a las alegaciones y continuaremos con la siguiente fase no hay más que vienen 10.000 alegaciones serán contestadas mayoritariamente será en este tipo pues será una respuesta a todos por igual pero lo que tiene claro el Ayuntamiento de Mogán saca adelante este plan general de ordenación si tiene claro de que debe de existir ese debate también en el Parlamento de Canarias ese debate tiene que estar en el Parlamento de Canarias es decir nosotros como Mogán y como Asociación de Municipios Turísticos que lo voy a elevar y las plataformas también tienen que ir de nuestra mano porque tiene que ser así tenemos que abrir ese debate que ese debate después sus resultados en las mesas de trabajo no son concluyentes a favor de uno u otro pero hay que hacerlo lo que pasa las administraciones han rehuido siempre a este debate alcaldesa lo digo sobre todo porque recuerdo el plan general de San Bartolomé de Tirajana y prácticamente después al final pues se ampararon lo que decía la ley jurídica esa segunda residencia residencia lo que sí veo es que a lo mejor en Mogán sí tienen mayoritariamente problemas de que lo usan como una residencia o sea una segunda residencia y no que estén fijos viviendo en el municipio hay de todo decía por ejemplo Puerto Rico una parte está residencializado por la mano de obra que opera aquí y la otra es la segunda residencia de esa persona que tiene su propiedad que quiere explotarla seis meses al año y seis meses al año el resto del año quiere vivirla porque está jubilada o porque le place y ni siquiera está empadronada en el municipio ¿vale? entonces esas cosas hay que ordenarlas lo que no podemos seguir dando la espalda a algo que lleva implantado ¿vale? y que está generando problemas e inseguridades precisamente a los propietarios yo creo que a los propietarios hay que darle una respuesta pero no es en la administración local donde hay que hay que dar esa respuesta porque no tenemos capacidad legislativa es en el gobierno en el parlamento de Canarias donde hay que abrir ese debate nuevamente y nosotros por ejemplo yo voy a elevar esta propuesta como he dicho anteriormente para ver si entre nosotros y las diferentes plataformas que creo que coinciden las de San Bartolomé y las de Mogán ir de la mano en este sentido y que de una vez por todas el parlamento de Canarias coja el toro por los cuernos y se siente en una mesa de trabajo que es lo que tiene que hacer para debatir y profundizar estos aspectos como sucedió en su día con la vivienda vacacional La plataforma afectada por la ley turística anunció que está preparando una proposición de ley que llevan al gobierno de Canarias por respecto a la ley turística Entonces como acaba la ley de San Canarias desde el tema Por supuesto y yo es que no se puede dar la espalda a una realidad que está implantada en cada municipio turístico no se puede dar la espalda es decir tenemos que ir a una a todos a una Sí, este problema lo van a tener todos y cada uno de los municipios turísticos que las tipían a Bocanarias Exactamente Y no con la ley turística porque recuerdo que esa ley turística digamos que Esa ley turística las leyes si Mensei vuelvo a poner si Mensei vuelvo a poner la prelación de leyes la última la última ley que se aprobó en relación a lo que afecta al turismo es la los planes de modernización que creo es del año 2013 Imagínate todo lo que ha llovido del 2013 hacia adelante cuando la situación turística ha ido es cambiante pero las leyes no se van adaptando y cuando pasa estas cosas es cuando realmente aflora la necesidad de adaptar la ley para darle cobertura a estas necesidades que vienen